El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Cultura, la Dirección de Promoción y Fomento Cultural y el Departamento de Danza, invita a los grupos de danza del Estado de Michoacán interesados a participar en las actividades con motivo del festejo del Día Internacional de la Danza a realizarse los días 27, 28 y 29 de abril con sede en la ciudad de Morelia. En este evento podrán participar los grupos independientes e institucionales, asociaciones civiles, universidades y bailarines de Michoacán que tengan trabajo dancístico continuo de dos años mínimo. Dentro de este festejo se seleccionará un máximo de 40 participantes, la participación por grupo o escuela no deberá exceder de 15 minutos y podrá llevarse a cabo de la siguiente manera, presentación única de máximo 15 minutos o dos presentaciones de 7 minutos. El plazo de recepción de documentos iniciará a partir de la publicación de la presente invitación y hasta el día 19 de abril de lunes a viernes en el Departamento de Danza de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Los requisitos de participación deberán ser los siguientes. Hoja de registro impresa con todos los datos solicitados, música en formato MP3 en una memoria USB, asistir a la reunión de programación y logística el día 25 de abril en el Museo del Estado. El Día Internacional de la Danza se realizará en el patio del Quijote de la Casa de Cultura de Morelia y en el Teatro Campo no se podrá utilizar escenografía, utilería y efectos especiales que afecten el flujo del escenario, ya que todas las presentaciones tienen que ser continuas.